bienvenidos a este tutorial donde voy a enseñar cómo convertir un modelo de blender a pmx para esta ocasión estoy utilizando la versión actual de blender que es la 4.2.3 y si ustedes vienen del futuro este tutorial debería de seguir funcionando si no es el caso ya haré una actualización acá algo muy importante antes de empezar que quiero aclarar no voy a estar utilizando el descargable de lado de github porque ese no me funcionó no estoy segura si es por la versión nueva de blender o si es algo que tenga que ver con el windows 11 ya estaré también trayendo actualizaciones sobre eso bueno entonces comenzamos ya tengo aquí abierto blender si ustedes no lo tienen les dejo en la descripción el link directo para que lo vayan a descargar una vez ya lo hayan descargado e instalado si van a ir al otro link que les dejo que los lleva a este sitio con donde está el addon de mmd tool van a buscar acá al lado derecho o si es que vienen del futuro y esto se actualizó tienen que buscar la opción del botón azul que diga get addon o obtener complemento y le dan clic ahí entonces aquí les dice cuando le dan clic ahí les dice aquí drag and drop into blender quiere decir que arrastrar a blender o descargar e instalar en el disco le dan en descargar bien acá se les va a descargar aquí dice addon mmd tools entonces después ya se van aquí a su blender y entonces ahora lo que tienen que hacer es irse aquí a las descargas y lo seleccionan y lo arrastran les va a aparecer esta pequeña ventana le dan ustedes en ok esperan y acá abajo les dice que bueno a mí me dice reinstalado porque ya lo tenía pero en su caso les tiene que decir que se instaló correctamente y ya no tienen que hacer nada más ahora simplemente le dan a esta flecha diminuta y aquí les va a salir ya mmd y todo para que puedan convertir esos modelos y aquí tiene pues otras demás opciones que les pueden servir si ustedes quieren aquí trabajar modelos de pmx en blender bueno en todo caso que a ustedes por alguna razón no les saliera aquí la ventana de mmd tienen que irse aquí a edit a preferencias luego buscan aquí donde dice addons y aquí en la lupita ponen mmd y ya miren acá les sale si esta ventana miren si le quito el chequecito desaparece de aquí entonces tiene que tener el chequecito o la palomita como ustedes le llamen a esto tiene que tener la casilla marcada para que aparezca aquí listo bien entonces ahora que vamos a hacer vamos a quitar todo esto que sale aquí en blender y vamos a importar primeramente bueno vamos a importar el modelo entonces primero que voy a hacer convertir un modelo que está en formato fbx a pmx y voy a edit a import a donde dice aquí fbx y vamos a ir con este miren dice fbx importar aparentemente no apareció nada pero tienen que tener mucho cuidado con esto porque depende del modelo puede que sea un modelo que salga muy grande entonces si se va a visualizar rápidamente o puede que sea un modelo pequeño como es el caso de este acá podemos ver el modelo voy a ir abriendo el pmx para que cuando ya se convierta esté listo bueno aquí podemos visualizar el modelo este modelo va a ser sencillo de convertir porque ya tiene una estructura más adelante voy a enseñar cómo colocar una estructura y puedan ustedes convertir un modelo porque aquí es muy importante esto si su modelo no tiene una estructura de huesos no lo van a poder convertir a pmx entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? seleccionar los huesos esto también es importante porque si ustedes seleccionan por ejemplo quiero seleccionar una parte por ejemplo acá el cabello miren el botón de que dice aquí convert model no se activa pero si selecciono los huesos sí se activa entonces por eso su modelo tiene que tener una estructura de huesos para que lo puedan convertir con esta herramienta si no los tienen se los tienen que agregar en este caso el modelo los tiene lo que me facilita las cosas entonces selecciono los huesos presiono y por costumbre la teclada para que se seleccione todo por si hizo falta algo y ahora sí le doy convert model le digo aquí que ok y ya se convirtió ahora simplemente presiono la teclada para que se seleccione todo y ya me voy a exportar mi modelo aquí dice export model lo voy a exportar a la carpeta original azuna creo que se llamaba este modelo no sé bueno lo vamos a poner así y export pmx y aquí hasta abajo dice export mmd new model ta 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 quiere decir que se exportó correctamente bueno ahora sí nos vamos al pmx a ver aquí está la carpeta y aquí está miren mi modelo y de una vez me creó una carpeta con las texturas miren que bonito que creo que era algo que no hacía el addon de hit hop ese solo convertí el modelo y uno tenía que jalar las texturas y organizarlas pero este si las coloca de una vez en una carpeta entonces voy a poner mi modelo en el pmx le digo que sí ok y esperan creo que es no se ve aquí es que es muy pequeño y bueno ojo con eso miren aparentemente aquí no se abrió nada como decían al principio depende del modelo este modelo es súper pequeñito miren pero aquí está voy a hacer un mega acercamiento miren aquí está es súper pequeño pero aquí está y aquí lo podemos ver en la ventana de máscaras que efectivamente aquí están las piezas y saben que es lo mejor también de este addon que ya nos aparece el modelo texturizado algo que no hacía el de hit hop o por lo menos no sé a mí no me no me aparecía en el modelo con textura yo lo tenía que retexturizar después y era un poco un poco tedioso permítame un momento listo listo entonces vamos a hacer aquí una cosa como mi modelo es súper pequeño yo lo quiero hacer más grande mucho 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 más grande me voy a dejar me voy a ir a esta sección de edit plugin plugin system y aquí dice size change to para la derecha es para agrandarlo y para la izquierda es para encogerlo entonces una escala no estoy segura de cuál puede ser una escala estándar todo depende de su modelo yo lo que hago es ir dependiendo de mi modelo ir tanteando uso de referencia un tda un amico tda y si yo quiero que sea de ese tamaño dependiendo del personaje pues ya pongo que alcance el tamaño más o menos del amico y después le doy un poquito más de tamaño si es yo sé que es un personaje más alto o un personaje más chico regularmente los dejo en el tamaño igual que un amico tda lo más parecido posible al tamaño pero pues depende de cada quien y del modelo entonces como este súper pequeño le voy a dar no sé de tamaño 3 le doy aquí resize miren y ni funcionó a ver le doy a dar 4 ahí ya está pero todavía sigue siendo muy pequeño vean sigue siendo extremadamente pequeño entonces le tengo que dar varias veces ahora le voy a dar un 5 miren ahí está más grande entonces como ya creció un poquito entonces ya le voy a tal vez le voy a dar 1.1 para ir así despacio y yo calculo que ese es un buen tamaño para mi modelo entonces ya cierro esto y ya técnicamente ya está casi completado obviamente como este modelo es convertido ustedes van a tener que hacer un paso adicional que lo mejor para no hacer este video tan largo yo voy a hacer un video completo de cómo reestructurar un modelo convertido para que sea funcional en PMX porque aquí tenemos dos situaciones primero si nos vamos a los huesos podemos ver que los huesos están todos en inglés y están invisibles miren si yo activo aquí los huesos pareciera que no no tiene huesos pero no se asusten porque nosotros vimos en Blender que nuestro modelo efectivamente tenía una estructura de huesos y por eso pudimos convertirlo entonces aquí que está pasando el modelo los tiene invisibles entonces seleccionen todos los huesos desde el primero o sea el que dice cero váyanse hasta abajo presionen shift y seleccionen el último en la lista para que se seleccionen todos y después presionen esta casilla que dice vis y miren aquí están ya los huesos completamente visibles pero obviamente aquí hay que hacer una estructura porque como ya mencioné los huesos están en ingresos el MMD solo lee huesos en japonés para las motions y no no les va a funcionar y por eso nos trae aquí estas estas dos casillas JP es para el nombre en japonés y N es para el nombre del hueso en inglés entonces todos los que están en JP ustedes los tienen que renombrar a japonés como lo pueden hacer abran otra ventana de PMX coloquen un modelo que tenga los huesos en japonés y van de uno en uno seleccionan por ejemplo este del brazo en este modelo y se van al modelo que tiene el nombre en japonés buscan el mismo hueso en el brazo y le cambian el nombre es una cuestión ahí y aparte pues aquí tienen que unir los huesos con el link to y aquí pueden ver que todos los huesos están cuadrados también le va da ICA y se parte mucho la estructura de huesos al modelo para que pueda ser un modelo funcional y pueda leer las motions correctamente las motions normales ya para motions Project SEICA y Project Diva ya es otro tema que también lo voy a actualizar voy a actualizar la información lo voy a reabordar pero en esencia eso sería para que puedan convertir un modelo con huesos recuerden que también tendrían que ver los mors en este caso este modelo no los tiene pero si es un modelo el que ustedes cometeran si tuviera faciales pues también habría hay que renombrarlos a japonés para que los pudieran leer el MMD y bueno una cuestión bastante larga que como ya mencioné lo voy a abordar en otro video entonces aquí ya solo quedaría guardar el modelo bien continuamos con el tutorial ahora voy a enseñar cómo convertir modelos que están en formato punto blend en a formato PMX voy a abrir mi modelo aquí está miren dice punto blend open ay qué bonita se ve no sé quién es pero qué bonita me gusta su estilo bueno este modelo podemos ver que tiene unos huesos diminutos como ya dije tenemos que asegurarnos de que nuestro modelo tenga huesos si no pues hay que agregárselos y eso va a ser lo que voy a enseñar al final del video este modelo si tiene huesos son muy pequeños a lo mejor en otro modelo quizás no se ven así que siempre pueden ir a esta parte de acá de la derecha y ver si tiene la lo que serían los huesos como saben que si los tiene porque se van aquí a esta flecha minúscula que está aquí apuntando hacia la izquierda para que se despliegue el menú MMD vamos a tratar de correrlo un poco para acá ahí está entonces tiene que activarse el botón convert model con lo que sea que vayan seleccionando aquí una vez se les active ya saben que entonces si tiene huesos si lo van a poder convertir entonces ya solo presiona la tecla A para que se seleccione todo lo demás le damos aquí en convert en ok esperamos y ahora otra vez presionamos la tecla y le damos aquí en exportar export y espera esto dependiendo del modelo puede tomar un poco de tiempo podemos ver que este modelo tiene muchos detalles a lo mejor algunos se van a perder cuando se convierta en Blender a PMX perdón pero lo que el personaje en esencia se va a mantener vamos a esperar para poder visualizarlo en en PMX listo ya está bien aquí les voy a decir que no sé que que se convirtió perfectamente vamos a sacar el PMX vamos a buscar nuestro modelo y nuevamente miren la magia de este tool es que nos crea la carpeta de una vez de texturas entonces ajustamos el modelito el PMX no quiere se ve muy bien no perdió se ve diferente al modelo porque podemos apreciar que aquí su traje tiene un brillo pero eso lo podemos arreglar aquí en el PMX con algunas esferas algunos materiales extra que siempre podemos agregar en el PMX los huesos aquí están pero como siempre hay que hacer unos ajustes extra el modelo por ejemplo aquí habría que arreglar esto hay que ponerlo este acá en gris oscuro este de aquí va en color blanco el de en medio el de specular va en color negro para que así se puedan aplicar bien los shaders la iluminación de MMD al modelo aquí en huesos si están visibles en caso de que no estuvieran visibles que apareciera el modelo así aunque ustedes activaran los huesos tienen que ver que la casilla de vis esté activada en color celeste y nuevamente aquí la misma historia renombrar huesos tienen que conectarlos vayanse guiando con un modelo que esté hecho para PMX y también véanle los faciales en este caso este modelo no tiene faciales no tiene morphs entonces no hay nada que hacer pero si los tuviera tienen que renombrarlos a japonés en la casilla correspondiente para que funcione bien llegamos a la parte final de este tutorial que es como convertir modelos que no tengan una estructura de huesos lo voy a enseñar de forma general porque esto es para que ustedes los trabajen en esencia en lo que es el PMX y los editen ahí y hagan todos los ajustes es solo para que puedan convertirlos de blender y los puedan abrir en PMX para ello voy a utilizar el siguiente modelo primero hay que eliminar todo eso no lo olviden este de aquí está en FBX pero ya vieron que también se pueden convertir en .blend así que los mismos pasos se aplican en caso de que su archivo estuviera su modelo estuviera en formato .blend aplican estos mismos pasos pueden ver aquí que mi modelo no tiene ninguna estructura de huesos solo es la pieza modelada como tal entonces lo que van a hacer es lo siguiente se van a ir aquí a edit para activar aquí a preferencias a addons y van a buscar en la lupita esta opción Regify yo la tengo activada porque tiene aquí la casilla marcada pero a ustedes les va a salir sin marcar entonces marcan la casilla y cierran esta ventana esto les va a activar la opción para poder colocarle un hueso entonces ahora presionan shift más la tecla y pueden ver que se les despliega este menú que hacemos entonces presiona la tecla para seleccionar todo su modelo después presionan shift más la letra despliega este menú y se van a donde dice aquí a lo que se lee armadumbre y aquí van a buscar la opción que dice Regify Meta Rigs y seleccionan la opción de básico y luego de Basic Human y les aparece la estructura de huesos y esto si estuviéramos trabajando en Blender se serviría mucho para no tener que crear una estructura desde cero porque rápidamente les digo que aquí pueden crear estructuras humanas completas tienen mira para distintos animales y pues nosotros usamos esta que dice Basic Human porque solo lo necesitamos para poder extraer de aquí el modelo y usarlo ya en lo que es el PMX bueno seleccionamos los huesos le damos en convertir le decimos que ok y ya se convirtió pero todavía hace falta un paso importante porque ahorita los huesos están separados de mi modelo de la pieza si yo exportara solo se exportarían los huesos vamos a seleccionar primero el modelo y luego seleccionar los huesos cualquier hueso presionando la tecla Shift primero seleccionan el modelo presionan la tecla Shift en su teclado y seleccionan los huesos y ahora presionan Control P para que les despliegue este menú y seleccionan esta opción Weight Automatic Weight Automatic Weight y pueden ver de este lado derecho que ya todo es una sola pieza ahora si seleccionan la tecla A y vamos a exportar nuestro modelo a la carpeta que le corresponde voy a poner Shared y exportar miren aquí dice exporter en un model que se exportó correctamente y aquí no sale la desventaja de esto es que como pueden ver no se creó una carpeta de texturas así que vamos a tener que retexturizar la pieza la rastro aquí al PMX digo que si la quiero abrir y aquí ya me sale con esta estructura de huesos yo no quiero esta estructura de huesos así que la voy a borrar porque no me sirve de nada y ya tengo aquí mi pieza obviamente aquí otra vez hay que hacerlo de los colores miren aquí esta sería gris oscuro este en color negro y esta otra en color blanco y hay que retexturizar entonces pueden hacerlo directamente aquí que copie la textura ahí la colocan aquí o crean su carpeta le ponen text de texturas arrastran todas las texturas acá y luego le ponen aquí en el pmx escriben el nombre de la carpeta que crearon para meter las texturas diagonal y ahora el nombre de la textura creo que me equivoqué creo que siempre creo que era esta segunda pero se ve medio jaro pero ustedes tienen creo que este modelo no traía la textura de la piel pero bueno ustedes ya tienen la idea que es lo que tienen que hacer y después ya ustedes la pueden regear de la forma tradicional usando el plugin y si fuera un modelo completo también lo pueden regear ya aquí en pmx que siento que va a ser un poco más cómodo que en blender pero si no puedo hacer un video aparte de cómo colocar el plugin blender pero bueno eso ha sido todo por este por este tutorial espero que les haya sido de ayuda si fue así por favor déjenlo en los comentarios para que los nuevos que están empezando en esto del pmx sepan que este tutorial si funciona los links para descargar blender el add-on y el pmx utilizado en este tutorial están en la descripción al igual que mis redes y nos vemos en un próximo tutorial que la gente no 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 ¡Suscríbete!